Enciendo veras en la madrugada a mis ganas, miro al espejo y me pregunto qué me espera afuera, y siento todo tan brillante y tan magnético, nada ni nadie puede hacer que me derrumbe hoy, que tiembla el suelo que allá voy, pisando fuerte y sin reloj. Tengo una sonrisa para regalarte, tengo mil cantas de amor, y tengo todo el tiempo que sentí sin ver el sol, tengo mil historias que quiero contarte, escondidas en mi voz, no quiero dejar nada por sentir, ya sé quién soy. Y salgo a pasear entre la gente, y juego a imaginar de dónde vienen, y me enamoro de cada rincón dejando al corazón volar. Y extiendo la ciudad mirando al frente, esta mañana el mundo es diferente, descubro tantas cosas que no vi, por no quererme. Y siento todo tan brillante y tan magnético, nada ni nadie puede hacer que me derrumbe hoy, que tiembla el suelo que allá voy, pisando fuerte y sin reloj. Tengo una sonrisa para regalarte, tengo mil cantas de amor, y tengo todo el tiempo que sentí sin ver el sol, Tengo mil historias que quiero contarte, escondidas en mi voz, no quiero dejar nada por sentir, ya sé quién soy. Y al fin sé que amanece y me respiro la mañana, desate las vendas que ocultaban mi mirada, no quiero que la prisa me obligue a no ver nada, por fin la lluvia me toca. Tengo una sonrisa para regalarte, tengo mil cantas de amor, y tengo todo el tiempo que sentí sin ver el sol. Tengo mil cantas de amor, y tengo todo el tiempo que sentí sin ver el sol, tengo mil historias que quiero contarte, escondidas en mi voz, no quiero dejar nada por sentir, ya sé quién soy. I'm sorry.